El Dios que en Cristo nos viene a calmar, que es fuente de paz y de serenidad, esté con ustedes. El Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, no se inquieten, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar, y cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin que donde yo esté, estén también ustedes, ya conocen el lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Qué bien nos hace hacer resonar en el corazón, y en el corazón de nuestras familias y de la sociedad toda, qué decir en este Chile de hoy tan convulsionado, esta palabra de vida. No se inquieten, que el Espíritu Santo nos regale la serenidad del corazón, que ese Espíritu Santo que vendrá a nosotros en Pentecostés dentro de unas semanas, nos regale ese Espíritu de paz, ese fruto del Espíritu que es la paz. Pero la causa de esta serenidad y esta quietud es el propio argumento de la fe el que lo concede. No es una paz autoreferencial, es una paz que viene de creer en Dios. Y porque creemos en Él, podemos superar las adversidades, enfrentarlas con esa serenidad, con la lucidez necesaria de quien ha puesto en Dios toda su confianza. No vamos desarmados a la lucha, a la enfermedad, al trabajo, a las inquietudes. Vamos llenos de la paz de Jesús. Una y otra vez en este tiempo pascual nos lo ha repetido. Quedémonos con ese saludo. La paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es paz, en el que confió don Enrique Alvear, cuya imagen nos preside en esta oración, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias.